Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué tienes en estos momentos para los cánceres? Sobre todo en la salud, ¿qué tienes para ellos? Que les pueda ayudar en estos momentos. Y un mensaje de amor de los ángeles de la guarda, de tu ángel de la guarda. La oración que te manda el Arcángel Rafael. Amado Dios y Arcángel Rafael, gracias por mejorar mi fe para que pueda creer en los milagros. El Arcángel Rafael os está diciendo que nunca perdáis la fe. Sobre todo en aquellas cosas que queréis realizar en la vida. O sobre todo si en estos momentos estáis convalescientes de alguna enfermedad. O tenéis que sanar de algo porque el Arcángel Rafael os está diciendo en estos momentos. Que podéis creer en los milagros porque existen. Sobre todo si tenéis fe en ellos. El mensaje de vuestro ángel de la guarda. Ten confianza en tu intuición y recuerda que no todo lo que parece lógico tiene por qué ser verdad. Tu corazón está envenenado por querer encontrar una respuesta a la pregunta que te preocupa. Existen millones de posibilidades. Deja de darle vueltas y permite que emerja la solución. Nosotros, tus ángeles, te guiamos. Ten confianza en lo que sientes. Porque lo que sientes que está bien es que está bien. Bueno, pues estáis en un momento los cáncer de intuición. De hecho, por eso estáis regidos por la luna. Son muy intuitivos. Y aquí hay un problema el cual os está preocupando en estos momentos. Como vuelvo a decir, puede ser tema de salud porque Rafael siempre rige la salud. Pero de hecho, si fuese otro problema, ya os están diciendo que tengáis fe y confianza. Porque se solucionará, sobre todo si ponéis en manos del Arcángel Rafael, aquello que os está preocupando en estos momentos. Gracias, mi hermoso Arcángel Rafael.